Desde julio se dio la reapertura del Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa y a pesar de que por las medidas ante el COVID-19 reducen la cantidad de turistas y por ende los ingresos, esta área protegida se convirtió en la más visitada en el país. De acuerdo con el administrador del parque, Cristian Mací, se contabiliza una visitación de unas 45.000 personas. El Parque Nacional Marino Ballena es el parque número uno de Costa Rica más visitado actualmente. Esto ha hecho que se active demasiado la economía, gracias a Dios, no como en otros momentos, porque la crisis está. Pero a veces es que vemos el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Hemos tratado por todos los medios de que el parque siga impulsando eso. El mes que reporta la mayor cantidad es septiembre, donde se contabilizaron unas 20.000 personas, que es cuando se dan muchos recorridos por el avistamiento de ballenas. En octubre bajó a 8.000 personas, principalmente porque estuvo varios días cerrados por la cuarentena de varios funcionarios afectados por COVID-19, mientras que en el mes de noviembre se contabilizaron 6.000 visitantes y se esperaría un repunto importante en este mes de diciembre. Lo anterior se traduce en turistas que han podido disfrutar del hospedaje, gastronomía, avistamiento de flora y fauna en el distrito de Bahía Ballena, que tiene un sinfín de actividades preparadas para sus visitantes. Esto generó ya más de 400 millones de colones en ingresos a la comunidad. También hay que sumarle que se dan exoneraciones a residentes. Para nadie es un secreto que el COVID ha afectado así a todos. El flujo de dinero se ha disminuido, se ha tenido que inyectar. Sin embargo, ha sido súper alto. El festival de ballenas este año no se dio como festival como tal, porque la capacidad ahí se cambia un poco, la capacidad, la carga marina, sí se manejó igual que el año pasado, porque así lo estaba presentando el ICT, ¿verdad?, que se trataba de hacer estos cálculos marinos. presentó más bien muchísimo más ganancias que el año pasado. Nosotros, al grupo de tour operadores, según los cálculos estimados, en un promedio de 20.000 colones por zona por tour, de las personas que ingresaron al parque de los tours, tuvieron casi los 400 millones de colones movidos en esa comunidad. Pero es importante, Carmen, hablando de economía, tener en cuenta que el turista no solamente llega y paga los 1.000 colones al parque, eso es risueño, ¿verdad? Eso no, la gente va a decir, ¿eso qué mueve la economía? Este, 1.000 colones por persona, 40 millones no es nada, pero no, si le sumamos estos 400 millones a grandes rasgos, si le sumamos lo que se da de exoneración, y hay que tener en cuenta que muchísima de la gente, hay un promedio, hay estudios que cada persona que visita el parque Marino Ballena deja en promedio 14 dólares y medio a la comunidad. Y eso que en este momento se está trabajando con un 50% de aforo, es decir, por día, la capacidad es de 450 personas. También hay otra limitante, ¿cómo es el horario? Pues la apertura es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por lo que ha habido algunas situaciones con empresarios locales, pues los turistas no pueden ingresar a observar los atardeceres, por ejemplo. Estas capacidades se dan por los servicios sanitarios, no se dan por el espacio físico, ni por la apertura de puertas u otros procesos, sino que se dan por áreas de servicios sanitarios. Esto es conforme al reglamento de construcciones, una cierta cantidad de servicios sanitarios es para una cierta cantidad de personas. El parque no ha tenido eso, entonces el distanciamiento social los afecta muchísimo en la aplicación del distanciamiento social, limita o afecta en el sentido del espacio en playa, ¿verdad? Porque con la marea alta en la playa no queda playa, entonces no queda espacio para el distanciamiento social, y la gente a veces no comprende eso. Hemos estado tratando de explicar muchísimo que por eso es que se hace, el horario en Uvita es de 6 horas, digamos, tres antes y tres después de la marea, pero no comprenden ese proceso. Además, el que quiera ir a visitar la cola solo va a tener cuatro horas al día, o sea, durante la marea baja, dos horas antes y dos después para poder ingresar a la cola. En otro momento no lo puede hacer. Coincide con esto. Entonces, hemos tratado de explicar este proceso y la gente no comprende esta situación que hemos estado queriendo trabajar. Precisa que con las situaciones económicas que se viven en la zona entienden la importancia del parque como un motor dinamizador. Y ellos, por este distanciamiento, por este cambio de horario, sienten que le limita, ¿verdad? Que el turista solo puede llegar tres horas. Y en tiempos pasados, si el espacio que queda de la playa alcanza actualmente para 100 personas, ahí antes se metían mil, porque no había distanciamiento, no había necesidad, más bien, mucho más junticos, más bonitos, ¿verdad? Pero, y ahora no. Ahora, cuando usted llega a ver la cola, antes usted llegaba y se le decía, mira, la cola no la puede ver hasta mañana, porque ya cerró la marea. Ya es una condición natural. ¿Verdad? Y no podemos hacer que la marea se baje. Este, ya, y entonces estábamos manejando esos horarios para evitar ese distanciamiento. Entonces, la comunidad ha presionado para que se aperture más, porque hay momentos en que la marea solo da dos, tres horas de apertura al día. La gente dice, es que es ilógico. Sí, sí, no es ilógico, es que es una condición natural. El administrador del parque también aclaró que aquí no se cobra a los turoperadores por el servicio que se brinda a lo interno. Otro apoyo que genera el parque es que la gente que realiza tours, los turoperadores, las empresas, es el único parque que no pagan nada. O sea, lo hacen gratis. No le generan un solo beneficio económico al parque. Cuando todos los demás otros parques cobran el embarque y el desembarque, cobran el cabotaje, cobran el anclaje, este parque no lo hace. Este parque apoya 100% a la comunidad en muchos procesos y eso entra gratis. O sea, ningún otro parque de este país la gente entra gratis. En esta área protegida trabajan 18 funcionarios en diferentes turnos y debido a que cuentan con varios ingresos, tienen el apoyo también de guardaparques comunitarios. Como parte, lo que viene esperan mejoras importantes en la infraestructura en varios de los puestos de ingreso.